Vamos a hacer, pues ya está eso definido, 18 equipos de Buenos Aires y 14 equipos del interior. Ahora, y se van a hacer zonas de acuerdo a, en principio, se van a establecer parejas de acuerdo a la ubicación geográfica y a las distancias. Esto es lo que hay. Después se discutió si es que empezábamos el campeonato en la primera semana de agosto, o sea, el 2 de agosto, se paraba el 10 de agosto por las pasos nacionales y continuábamos el 17. El criterio más fuerte de la mesa, aunque esto no había uniformidad de criterio, era que esperáramos que se jugaran las pasos nacionales para recién empezar el campeonato. Así que lo más seguro es que empecemos el 17 de agosto el campeonato, sabiendo que después tenemos las dos elecciones nacionales en octubre o noviembre, si es que hay balotaje. La metropolitana pretendía que sean nada más que dos descensos, pero nosotros sabemos que eso nos va a llevar indefectiblemente a que tengamos un problema muy serio para volver a unificar el campeonato en el 2025. Entonces dijimos que no, que no era así, que el Comité Ejecutivo, y en esto es muy claro, la Asamblea dijo, pueden ser 32 equipos en este campeonato, pero tienen que ir reduciendo, con lo cual la Asamblea ya fijó una postura que dice que hay que reducir para ser 25 equipos, perdón, 22 equipos en el 2025. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, eso va a ser un problema, pero yo creo que esto es una posición de la vez metropolitana, el ascenso de Buenos Aires que quiere siempre sacar tajada, porque por ejemplo, otra cosa que se está discutiendo, que nosotros no vamos a aceptar, y si nos incumbe y lo que hemos hecho el planteo, es que ellos pretenden, si son 3, los 6 descensos serían 3 por zona, entonces ellos pretendían 3 del interior y 3 metropolitanos, no, no, pues somos 18 y 14, entonces no es lo mismo. Sé que es difícil por el tema de los nombres, que todavía falta mucho, pero no se puede mencionar a alguien que esté muy cerca. A ver, lo que pasa es que teníamos un jugador que ya habíamos cerrado, y tuvo un problema familiar, entonces uno muchas veces no, realmente un jugador que era muy importante, lo habíamos logrado, y tuvo un problema, digamos, familiar inevitable, y esto, bueno.